Música Baja el sol tras las montañas y la tarde ya llegó Calma, quieta, cae la noche, otro día terminó Ya se fue con sus problemas, viene otro anochecer Más cercano está el día cuando a Cristo he de ver Más cerca estoy, más cerca estoy de mi hogar, mi hogar celestial Más cerca de él, de él, a donde pronto iré, donde el gozo es eterno Muy cansado el peregrino del fin del día llegar Porque del trabajo ardo otra vez va a descansar Toda la vida en este mundo que me toca afrontar Y las sombras de la noche sé que pronto he de probar Más cerca estoy, más cerca estoy De mi hogar, mi hogar celestial Más cerca de él, de él, a donde pronto iré, donde el gozo es eternal Otro día en el viaje a mi hogar Más cerca de él, de él, a donde el gozo es eterno Ya más cerca está el río, claro como el cristal Ya el cielo se aclara, puedo ver su áurea luz Más cerca de él, de él, a donde el gozo es eterno Cada día más me acerco a la patria de Jesús Más cerca estoy, más cerca estoy de mi hogar, mi hogar celestial Más cerca de él, de él, a donde pronto iré, donde el gozo es eterno Cada díaенная Más cerca de él, a donde el gozo es eterno Más cerca de él, a donde el gozo es eterno Chau, cu school da noche Quo, qué me whichever Tch guiátano Tch guiátano Quo, qué mecciones Tch guiátano Ya me acuerdo Chau, cuачión